El día de hoy, en horas de la madrugada, mediante una información que se manejaba en coordinación con la unidad de inteligencia, se logra identificar un domicilio donde se estarían alquilando armas de fuego para realizar actos violentos en la ciudad de Guayaquil. Con esta información, se hace un allanamiento con personal táctico, donde se logra encontrar en el interior de un domicilio dos armas de fuego, las mismas que ya fueron fijadas y van a ser ingresadas por criminalística para realizar las pericias y determinar si estas armas han sido utilizadas en algún tipo de hecho violento. Asimismo, se logra identificar a pocos metros de este inmueble a un ciudadano en cuyo interior de su domicilio también mantenía en cautiverio a una especie, un mono capuchino. También fue coordinado con la unidad de medio ambiente. El animalito está siendo ya valorado por el Ministerio de Ambiente y obviamente será puesto a órdenes de ellos. Dentro de este trabajo también tenemos que informar que hay una motocicleta que ha sido recuperada, que estaba reportada como robada. Y al momento nos encontramos realizando tres allanamientos más para determinar la asociación que tengan que ver estos domicilios con una estructura criminal que estaría operando aquí en el distrito de Florida. ¿A qué organización delictiva pertenecería este delincuente? De acuerdo a la información inicial que tenemos, no podemos dar específicamente cuál es la organización terrorista. Estamos verificando no solamente tatuajes, sino también vinculaciones. Hay que hacer ciertas pericias con equipos electrónicos para determinar las relaciones que podría tener y tener fijamente a qué estructura pertenece él. ¿Ese hombre tiene antecedentes penales? Tiene antecedentes, tiene una detención anterior. ¿Por si me gustó el ejemplo? Por roga. ¿Se conoce el valor con el que alquilaban las armas? De acuerdo a la, vuelvo y repito, información preliminar, porque eso hay que validarlo, se tendría conocimiento que el valor que estarían necesarios alquilando las armas estaría oscilando entre los 200 y 500 dólares. No tenemos mayor información, este plano de información hay que valorarla, hay que verificarla y trataremos de determinar con ciertos indicios que vamos a encontrar en pericias que se van a realizar tanto en documentos como en la parte tecnológica. Coronel, muchas veces se dice que estas personas tienen animales exóticos como una demostración de poder, de lujo. ¿Qué utilidad o qué maltrato tal vez sufría el monstruo? De acuerdo a lo que nosotros vimos en primera instancia, es un animalito que se encontraba encadenado, estaba enjaulado, obviamente presentaba físicamente, según lo que indicaban los técnicos del equipo de la UPMA nuestro, es que presentaba hasta cierta desnutrición por la mala alimentación de estos animalitos, por eso es que está siendo valorado por el ministerio y obviamente será puesto en conocimiento de ellos y ellos tendrán que determinar qué es lo que se va a hacer con este animalito. ¿Importante la denuncia para estos trabajos? Sin duda es importante porque este tipo de actividades en base a una denuncia oportuna tenemos nosotros una respuesta inmediata y esto nos permite a nosotros dar los resultados que queremos, por eso es que vamos a valorar estas armas, vamos a periciar y queremos determinar estas armas si han sido utilizadas en algún hecho violento aquí en la ciudad de Guayaquil, en la zona 8. ¿Se tiene una cifra de eventos delictivos registrados acá en el distrito o a lo mejor resultados por parte de la Policía Nacional? De acuerdo a la tabulación que nos llevamos nosotros de estadística, el Distrito de Florida presenta una reducción de 15 hechos violentos, en lo que va del año nosotros presentamos 16 eventos violentos, el año pasado teníamos 31, entonces lo que nos hace ver que hay una reducción, asimismo mantenemos una reducción delictual de aproximadamente el 33%, el trabajo desplegado en este territorio ha sido efectivo, obviamente con el apoyo de la zona y el trabajo de todos los distritos en coordinación. ¿Cuál es el mayor delito que se registra en su distrito, a lo mejor robo, extorsión o secuestro? Uno de los delitos que tenemos nosotros de complejo y que lo estamos trabajando ya con esta nueva estructura que se ha dado el día de ayer en una rueda de prensa de la unidad anti-extorsión, es la extorsión específicamente y otro es el robo de motocicletas, donde hemos ya nosotros identificado varias mecánicas que hemos ya allanado para determinar si estas mecánicas están siendo parte de este cambio de numeración de chasis y motor de las motos que circulan en la ciudad. Coronel, ¿cómo la ciudadanía, comerciantes y estaciones extorsionadas pueden acercarse a ustedes y entregar la información pertinente? Porque sabemos que hubo un caso recién, hace dos días atrás, en el cual no se había anunciado este hecho delictivo, este secuestro. Sí, este hecho nosotros no lo conocimos, sino posterior, pero este trabajo lo está realizando directamente ya la unidad que es la que encarga de este tipo de investigaciones, mayores detalles no les podemos dar, sin embargo, lo importante es la denuncia de la comunidad, lo pueden hacer a través personalmente de los UPCs, a través del 911, a través de los chats comunitarios, contacto directo con algún policía que tenga confianza en la comunidad, lo importante es que la información sea oportuna y nosotros poder actuar de manera inmediata. Gracias.